...que existen entre los hombres y las mujeres. Y me he llegado a la conclusión que Dios cuando hizo al mundo se dio cuenta y puso a la mujer superior porque se molestó mucho con los hombres. Es verdad. Los hombres ahora estamos en desventaja, mucha desventaja con la mujer. Porque la mujer, según Dios hizo, según mis análisis, es el ser superior. La mujer lo controla todo. La mujer, ¿sabes por qué? Porque Dios hizo al hombre primero, a Adán, solo, y lo puso solo en la tierra. ¿Qué hace un hombre solo? Perder el tiempo. El hombre solamente tenía que entretenerse esto que nos dio y estábamos todo el día haciendo pipi atrás de la serpiente. La manzana, la tumbó, la tumbó, la tumbó. Miraba a Dios y decía, está muy lejos porque si no... Siempre teníamos esto para entretenernos. Por eso es que al hombre le gusta ahora tener tanto el control remoto. Porque le gusta hacer las cosas de lejos y con la mano. Los hombres estamos pendientes del control remoto. No, no, es verdad, es verdad. Como una mujer vuelve un hombre loco en la cama, escondiéndole el control. Estamos pendientes porque nos gusta hacer las cosas de lejos y contra algo. Es verdad, el hombre cuando va al baño, por Adán, cuando estaba solo, por eso se entretenía con esto, se entretenía. Y cuando el hombre va al baño siempre hace, tiene que hacer el pipi contra algo. La mujer no, llega, se sienta, pum, y ya. El hombre no, el hombre se para y es contra la tapa del tanque, contra el bordecito de la taza. Si entramos a un baño, a una discoteca y vemos un vaso vacío, empezamos a que lo lleno. Entonces nosotros lo hacemos. Entonces estaba Adán solo en la tierra, y dice Adán, bueno, vamos a buscar una compañía. Adán, dicele Dios, vamos a buscar una compañía, Adán, y hizo a Eva. ¿Cómo la hizo? Le quitó una costilla. Y le dijo, no me quite más costillas, que parezco a Talía. Primera conclusión, Adán no era negro, porque a un negro no hay quien le quite una costilla, eso es un barbecue para comer algo. No. Quitaron la costilla. Quitaron la costilla y ahí sale la mujer. Entonces estaba, Dios ve al hombre, a Adán y a Eva ahí, y dice, no, no, voy a hacer algo para que se entretengan, como que tengo dos noticias buenas y una mala. Adán, ¿quién viene primero? ¿Quién ustedes cree que vino primero? Eva. Adán estaba comiendo estupidez atrás de la serpiente. Llega Eva primero y le dice Dios a Eva, tengo un cerebro superior capaz de pensar con los dos hemisferios. Mire, quédense luego, la mujer actualmente piensa con los dos hemisferios del cerebro. Por eso es que la mujer puede hacer más de cinco o seis cosas a la misma vez. Porque piensa con los dos hemisferios del cerebro. Hay veces que la mujer, tú estás tranquilo con tu mujer, y ya tú tuviste un problema hace como tres meses, y tú estás tranquilo, y es a vez en cuando usted no sabe a un viejo que te mira, como diciendo, esto es lo que no sabe que yo sé, que cuando es día yo le voy a decir que tú vas a ver que tú verás. La mujer lo guarda todo en un cerebro superior, que tiene miles de cosas de complicaciones. Y entonces, hay un cerebro superior que piensa con los dos hemisferios del cerebro, que la mujer puede hacer cinco y seis cosas a la misma vez, como decía. Tú puedes ver una mujer que está viendo la televisión, planchando, hablando por teléfono, y con el rabito de los ojos le dicen al niño, bájate de la cama que te va a caer. Y tú dices, pero ¿cómo puede? Al hombre no. Al hombre Dios no. Digo, te guarda un cerebro más o menos. Bueno, vas a pensar con una parte de tu hemisferio, vas a poder hablar, vas a hablar, pero pensamos con una sola parte del hemisferio, senso, deporte, y la otra parte, a ver, vamos a guardar para después, tú sabes. Por eso el hombre está comprobado, científicamente comprobado, que el hombre no puede caminar y masticar chicle a la misma vez. Nosotros los hombres vamos a parquear el carro y bajamos la música. No, no, es verdad, nos llaman por teléfono, estamos viendo la televisión, nos llaman por teléfono, y te levantas. No podemos hacer dos cosas a la misma vez, porque tenemos un cerebro más o menos. O sea, a la mujer le dijeron un cerebro superior, porque piensas con los dos hemisferios, y la otra noticia buena es que vas a tener un órgano reproductor femenino, y te vas a encargar de reproducir la especie, criar, proteger y amar. Y le hizo Dios, ¡suas! la sonrisa vertical. Con eso la mujer lo tiene todo resuelto. La reina del universo, ¿por qué? Porque tiene eso que le dio Dios. Una cosa tan importante, que nosotros los hombres salimos por uno y siempre estamos tratando de volver a meternos en otro parecido. Pero vas a tener mucha sangre, y por alguno de esos dos lugares maravillosos que te he dado, tendrás que expulsarla. La mujer pensó y dijo, un tampa en la cabeza se me verá mal, mejor un lugar que nadie lo vea, una vez al mes, y por eso la mujer expulsa una vez al mes. Gracias, está bien, no hay problema. Al hombre le dijeron un cerebro más o menos y un órgano reproductor masculino. Y ahí fue donde Dios nos ha hecho la gran maldad. Nos ha puesto esto. Es un órgano independiente. Porque Dios nos ha dado hueso en todos los lugares del cuerpo. Y en una parte que tú tengas hueso, el hombre la domina. Yo tengo hueso en esta mano, y yo el codo lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo. Cuando quiera, porque tengo un hueso. Yo tengo una rodilla con hueso aquí, y si me duele la cabeza, aunque esté cansado, yo la levanto y le estiro. Mira cómo hago, la domino. ¿Por qué? Porque tengo un hueso. Pero en el lugar que más falta nos hace nosotros, tener un hueso, no lo tenemos. Nos puso un órgano independiente que funciona cuando le da la gana. Hay veces yo estoy dormido y él se levanta. Ahora, vamos, vamos, vamos. Y yo digo, pero ¿con quién? Y hay veces que yo estoy en función y él me dice, no, ahora soy flácido domingo. Ah, domingo. ¿Cómo funciona la erección en los hombres? Acumulación de sangre en vasos capilosos por una orden que mandamos del cerebro. Pero, Dios nos dio dos cositas buenas y una mala. Nos dijo, vas a tener un cerebro más o menos, y un hueso que era un reproductor masculino. Pero, al contrario de la mujer, ustedes van a tener poca sangre. O sea, cuando tengas la sangre aquí, aquí no vas a tener nada. Y cuando la tengas ahí, aquí no vas a tener nada. Por eso el hombre cuando hace el sexo, hace estas cosas. Mame, mame, mame. Y ahí, cuando tú crees que estás acabando con la quítica y que no tienes nada en la cabeza, la mujer superior te pregunta, ¿me quieres o no me quieres? ¿Qué tú vas a contestar si no tienes sangre? Tú empiezas a decir, ¿qué tú eres? Claro, que te quiero, cariño. Claro, que te amo. Te quiero. Y vuelve a la carga. ¿Pero cuánto? Y tú otra vez no sabes lo que vas a hacer, pero después se quejan de que nosotros lo hacemos mal. ¿Pero qué se cae en la boca? Aplauso para las mujeres. Aplauso para las mujeres. Bueno, yo ahora quiero hablarles de un tema. Siempre a los hombres, hombre, hombre, la palabra hombre, siempre trae sus cosas. Hombre, ¿estás seguro que eres hombre? Pero últimamente, al que es hombre socialmente, hombre de verdad, nos tienen acorralado. ¿Por qué? Porque ahora es un boom eso de salir del clóset. Con tremenda facilidad. Salir del clóset es un acto de valor. Miren eso. Ricky Martin dijo, soy gay. Y todo el mundo lo empezó a felicitar, a darles abrazos. La comparación al nivel de felicitaciones que hay entre un hombre cuando dice que es gay es solamente similar a cuando un negro del barrio sale de la prisión. Todo el mundo le abraza, le dicen que es un valiente, incluso le dan hasta dinero para que se encamine. Pero, ¿y el hombre qué? ¿Y el hombre qué pasa con el hombre? Yo no tengo nada en contra de la homosexualidad. No tengo nada, no, 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 no pasa nada con la homosexualidad. No tengo nada en contra, pero cada vez estoy un poco más preocupado. Porque antes eso estaba prohibido, después fue permitido, ahora es aceptado. Yo digo, coño, va a terminar siendo obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno dice soy gay y lo felicitan. Y si yo digo, soy un macho, y tú dices, usted lo que es un machista y un come mierda. Nos tienen locos, acorralados, a los hombres, por eso, y confundidos, porque tú preguntas, a ver, preguntando cosas, a ver, tú no sabes lo que es, tú dices, metrosexual, ¿qué es lo que es un metrosexual? Y me dijeron, el metrosexual es un hombre, pero, se despila el pecho, se arregla las uñas, se arregla las cejas, plancha la ropa, y tiende la cama. Yo digo, eso es un gay, pero más organizado. ¿Me entiendes? El hombre que es hombre, tiene que tener barriga, y mirarse en el espejo una sola vez al día. Esos machitos que tú ves en un gimnasio, todos sudados, sin camisa, y dicen, mírame los bices, mírame los trices, mi cipa es más grande que tú, y eso es de pájaro. El hombre que es hombre, tiene que tener una buena barriga, con pelo, y si tiene el ombligo sucio, es más hombre todavía. El hombre que es hombre, se mide por lo que pide en una dulcería. Tú llegas a una dulcería, y que digas, denme un eclair, denme un croissant, eso es de pájaro. El hombre come tortitas y mazarreal, cosas así, y no tomas agua aunque te ahogues. Eso es su comida. El hombre que tenga un pedacito de perro, un chichuibui, un chihuahua, un quito joqui, un moquetutu, eso es un pedacito de perro, eso es de pájaro. El hombre tiene que tener un perro grande, un pitbull, un roadway, de esos que te jale de la cadena y le laden a los negros. Eso es un perro grande, es un perro de hombre. Y cuidado con el que tenga un gato, porque cómo es que tú llamas a un perro, esto es de macho, eso es de macho. Cómo tú llamas a un gato, eso es de pájaro. El hombre que hombre, el hombre que hombre maneja con una sola mano. El hombre que tú veas con dos manos y maneja el carro con las dos manos. Eso es un pájaro. El hombre que hombre maneja con una sola mano. La otra la deja libre, para tocarle la teta a la mujer, arrascarse por aquí, sácarse los mocos, eso es un hombre que está manejando. El hombre que es hombre, el hombre que es hombre, se baña parado. Eso de estar sentado en un jacuzzi con chorrito y presionacita metiéndose por ahí, eso es de pájaro. El hombre se para parado y no se restrea con esponjita ni nada de eso. Cuando más se restrea con el casucillo. O si no, nos damos un baño trompado. Cogete, caete un mismo así para acá y después sale del baño. Y cuidado con el que se ponga una bata. El hombre que salga del baño con una batica de baño, eso con gandos, eso es de pájaro. El hombre se hace el fresco con la toalla y ya. El hombre que es hombre, tiene que saber bailar. Y cuidado con lo que baila. Hay una canción como esta. Yo pongo esta canción y yo llevo a una discoteca. Porque los hombres, hay veces que están bailando en una discoteca. Tú y el hombre, ese hombre que baila uno al lado del otro, que no saben bailar, yo no sé bailar, ponte al lado mío a bailar, dame la mano. No me toques. El hombre que baila así. Casi siempre que ustedes vean a un hombre bailando así, está solo, así. Eso. Esto levantado. ¡Eso no! El hombre baila serio, salsa. Eso es un baile de macho. La salsa. Porque tú lo bailas así parado, mirándole a la cara ahí. Así. Eso es un baile de macho. Eso es un baile de macho. Porque tú bailas salsa y tú... Y no te rías mucho. No te rías con la que estás bailando. Si te vas a reír, te rías con la que estás atrás. Ese es un macho. Y cuidado con lo que bailas. Cuidado con lo que bailas. Porque hay canciones, porque muy macho que tú no quieras bailar, nunca lo vas a poder bailar en hombre. Una canción como esta. Miren esto. Le voy a entrar bien macho. Pero vean lo que pasa. No se puede. Pero señor... Pero señoras y señores... Señoras y señores, para ser un buen hombre hay que ser buen padre, buen hijo, buen amigo y sobre todo muy, pero muy ser... muy buen ser humano. Pero yo les digo una cosa. Ahora yo me tengo que ir. Porque hay una cosa que quiero decir también, que los hombres tienen que saber de colores. Los hombres saben tres, cuatro, cinco colores. Negro, blanco, amarillo, amarillo y cero. Ya. El que sepa cuál es el fucha que se revise. Pero ya yo me voy porque me han invitado a una alfombra fucha y me tengo que depilar el pecho. Pero les digo una cosa. Yo estoy en el mundo del espectáculo. Y a mí me dijeron, si tú quieres triunfar en el mundo del espectáculo, tienes que tener dos cosas fundamentales. O mucho talento o ser un poquito gay. Yo no tengo mucho talento, pero quiero triunfar en el mundo del espectáculo. Pero, muchas gracias. Era mal. Mejor un lugar que nadie lo vea una vez al mes. Por eso la mujer expulsa una vez al mes. Gracias, está bien. No hay problema. Al hombre le dijeron un cerebro, más o menos, y un órgano reproductor masculino. Y ahí fue donde Dios nos ha hecho la gran maldad. Nos ha puesto esto. Es un órgano independiente. Porque Dios no ha dado hueso en todos los lugares del cuerpo. Y en una parte que tú tengas hueso, el hombre la domina. Yo tengo hueso en esta mano y yo el codo lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo cuando quiera porque tengo un hueso. Yo tengo una rodilla con hueso aquí y si me duele la cabeza aunque esté cansado yo la levanto y la estiro. Mira cómo hago, la domino. ¿Por qué? Porque tengo un hueso. Pero en el lugar que más falta nos hace nosotros tener un hueso, no lo tenemos. Me puso un órgano independiente que funciona cuando le da la gana. Hay veces yo estoy dormido y él se levanta. Ahora vamos, ahora vamos, vamos, y yo digo, ¿pero con quién? Y hay veces que yo estoy en función y él me dice, no, ahora soy flácido domingo. Ah, domingo. ¿Cómo funciona la erección en los hombres? Acumulación de sangre en vasos capilosos por una orden que mandamos del cerebro. Pero, Dios nos dio dos cositas buenas y una mala. Nos dijo, vas a tener un cerebro más o menos y uno que es un repletor masculino. Pero, al contrario de la mujer, ustedes van a tener poca sangre. o sea, cuando tengas la sangre aquí, aquí no vas a tener nada. Y cuando la tengas ahí, aquí no vas a tener nada. Por eso el hombre cuando hace el sexo hace estas cosas. y ahí cuando tú crees que estás acabando con la quítico y que no tienes nada en la cabeza, la mujer superior te pregunta, ¿me quieres o no me quieres? ¿qué te voy a contestar si no tienes sangre? Claro, que te quiero, cariño, claro, que te amo, te quiero, otra vez. Y vuelve ella a la carga, ¿pero cuánto? Y tú otra vez no sabes lo que vas a hacer, pero después se quejan de que nosotros lo hacemos mal, ¿pero qué se cae en la boca? Un aplauso para las mujeres. Aplauso para las mujeres. Ah, gracias, gracias. Bueno, yo ahora quiero hablarles de un tema. Siempre a los hombres, hombre, hombre, la palabra hombre, siempre trae sus cosas. Hombre, ¿pero qué? ¿Estás seguro que eres hombre? Pero últimamente, al que es hombre socialmente, hombre de verdad, nos tienen acorralado. ¿Por qué? Porque ahora es un boom eso de salir del clóset. Y de eso Dios, suas, la sonrisa vertical. Con eso la mujer lo tiene todo resuelto. La reina del universo, ¿por qué? Porque tiene eso que le dio Dios. Una cosa tan importante que nosotros los hombres salimos por uno y siempre estamos tratando de volver a meternos en otro parecido. Pero vas a tener mucha sangre y por alguno de esos dos lugares maravillosos que te he dado, tendrás que expulsarla. La mujer pensó y dijo, un tampa en la cabeza se me verá mal, mejor un lugar que nadie lo vea una vez al mes. Por eso la mujer expulsa una vez al mes. Gracias, está bien, no hay problema. Al hombre le dijeron un cerebro, pues más o menos, y un órgano reproductor masculino. Y ahí fue donde Dios nos ha hecho la gran maldad. Nos ha puesto esto. Es un órgano independiente. Porque Dios nos ha dado hueso en todos los lugares del cuerpo. Y en una parte que tú tengas hueso, el hombre la domina. Yo tengo hueso en esta mano y yo el codo lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo. Cuando quiera porque tengo un hueso. Yo tengo una rodilla con hueso aquí y si me duele la cabeza, aunque esté cansado, yo la levanto y la estiro. Mira cómo hago, la domino. ¿Por qué? Porque tengo un hueso. Pero en el lugar que más falta nos hace nosotros tener un hueso, no lo tenemos. Nos puso un órgano independiente que funciona cuando le da la gana. Hay veces que yo estoy dormido y él se levanta. Ahora vamos, 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 vamos. Y yo digo, ¿pero con quién? Y hay veces que yo estoy en función y él me dice, no, ahora soy flácido domingo. Ah, domingo. ¿Cómo funciona la erección en los hombres? Acumulación de sangre en vasos capilosos por una orden que mandamos del cerebro. Pero Dios nos dio dos cositas buenas y una mala. Nos dijo, vas a tener un cerebro más o menos y un órgano reproductor masculino. Pero, al contrario de la mujer, ustedes van a tener poca sangre. O sea, cuando tengas la sangre aquí, aquí no vas a tener nada. Y cuando la tengas ahí, aquí no vas a tener nada. Por eso el hombre cuando hace el sexo, hace estas cosas. Mame, mame, mame. Y ahí cuando tú crees que estás acabando con la quítica y que no tienes nada en la cabeza, la mujer superior te pregunta, ¿me quieres o no me quieres? ¿Qué tú vas a contestar si no tienes sangre? ¿Qué tú eres? Claro que te quiero, cariño. Claro que te amo. Te quiero. La vaca. Porque antes eso estaba prohibido. Después fue permitido. Ahora es aceptado. Yo digo, coño, va a terminar siendo obligatorio. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque sí. Uno dice, soy gay y lo felicitan. Y si yo digo, soy un macho. Y tú dicen, usted lo que es, un machista y un come mierda. Los tienen locos. Acorralados. A los hombres. Por eso. Y confundidos. Porque tú preguntas, a ver, preguntando cosas. A ver, tú no sabes lo que es. Tú dices, metrosexual. ¿Qué es lo que es un metrosexual? Y me dijeron, el metrosexual es un hombre, pero se depila el pecho, se arregla las uñas, se arregla las cejas, plancha la ropa y tiende la cama. Yo digo, eso es un gay, pero más organizado. ¿Me entiendes? El hombre que es hombre, tiene que tener barriga y mirarse en el espejo una sola vez al día. Esos machitos que tú ves en un gimnasio, todo sudado, sin camisa. Dicen yo, mírame los bices, mírame los trices, mi cipa es más grande que el tuyo. Eso es de pájaro. El hombre que es hombre, tiene que tener una buena barriga, con pelo. Y si tiene el ombligo sucio, es más hombre todavía. El hombre que es hombre, se mide por lo que pide en una dulcería. Tú llegas a una dulcería y que digas, denme un eclair, denme un croissant, eso es de pájaro. El hombre come tortitas y mazareal, cosas así, y no tomas agua aunque te ahogues. Eso es su comida. El hombre que tenga un pedacito de perro, un chichuibui, un chihuahua, un quito jockey, un moquetututu. Eso es un pedacito de perro, eso es de pájaro. El hombre tiene que tener un perro grande, un pitbull, un roadway, de esos que te jales de la cadena y le ladran a los negros. Eso es un perro grande, es un perro de hombre. Y cuidado con el que tenga un gato, porque ¿cómo es que tú llamas a un perro? Esto es de macho, ¿eh? Es de capión, sultán, muy bien, eso es de macho. ¿Cómo tú llamas a un gato? Eso es de pájaro. El hombre que es hombre, el hombre que es hombre maneja con una sola mano. El hombre que tú veas con dos manos y manejando el carro con las dos manos, eso es un pájaro. El hombre que es hombre maneja con una sola mano. La otra la deja libre para tocarle la teta a la mujer, arrancarse por aquí, sacarse los mocos, eso es un hombre que está manejando. El hombre que es hombre, el hombre que es hombre, se baña parado. Eso de estar sentado en un jacuzzi con chorrito y presionocita metiéndose por ahí, eso es de pájaro. ¿Has comprobado que el hombre no puede caminar y masticar chicle a la misma vez? Nosotros los hombres vamos a parquear el carro y bajamos la música. No, no, es verdad, nos llaman por teléfono, estamos viendo la televisión, nos llaman por teléfono y te levantas. No podemos hacer dos cosas a la misma vez, porque tenemos un cerebro más o menos. A la mujer le dijeron un cerebro superior, porque piensas con los dos hemisferios. Y la otra noticia buena es que vas a tener un órgano reproductor femenino y te vas a encargar de reproducir la especie, criar, proteger y amar. Y de eso Dios, suas, la sonrisa vertical. Con eso la mujer lo tiene todo resuelto. La reina del universo, ¿por qué? Porque tiene eso que le dio Dios. Una cosa tan importante que nosotros los hombres salimos por uno y siempre estamos tratando de volver a meternos en otro parecido. Pero vas a tener mucha sangre y por alguno de esos dos lugares maravillosos que te he dado, tendrás que expulsarla. La mujer pensó y dijo, un tampa en la cabeza se me verá mal, mejor un lugar que nadie lo vea una vez al mes. Por eso la mujer expulsa una vez al mes. Gracias, está bien, no hay problema. Al hombre le dijeron un cerebro, más o menos, y un órgano reproductor masculino. Y ahí fue donde Dios nos ha hecho la gran maldad. Nos ha puesto esto. Es un órgano independiente. Porque Dios nos ha dado hueso en todos los lugares del cuerpo. Y en una parte que tú tengas hueso, el hombre la domina. Yo tengo hueso en esta mano y yo el codo lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo, lo estiro y lo recojo. Cuando quiera porque tengo un hueso. Yo tengo una rodilla con hueso aquí y si me duele la cabeza, aunque esté cansado, yo la levanto y la estiro. Mira cómo hago, la domino. ¿Por qué? Porque tengo un hueso. Pero en el lugar que más falta nos hace nosotros tener un hueso, no lo tenemos. Nos puso un órgano independiente que funciona cuando le da la gana. Hay veces que yo estoy dormido y él se levanta. Ahora vamos, 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 vamos. Y yo digo, ¿pero con quién? Y hay veces que yo estoy en función y él me dice, no, ahora soy flácido domingo. Ah, domingo. ¿Cómo funciona la erección en los hombres? Acumulación de sangre en vasos capilosos por una orden que mandamos del cerebro. Pero Dios nos dio dos cositas buenas y una mala. Nos dijo, vas a tener un cerebro más o menos y un órgano reproductor masculino. Pero, al contrario de la mujer, ustedes van a tener poca sangre. O sea, cuando tengas la sangre aquí, aquí no vas a tener nada. Y cuando la tengas ahí, aquí no vas a tener nada.